Esta semana tenemos buenas noticias para las personas con discapacidad. El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a dos iniciativas que habíamos propuesto desde la Comisión que van a facilitar los viajes de las personas con discapacidad por la Unión Europea. Son la nueva tarjeta europea de discapacidad y una versión mejorada de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad. La tarjeta europea de discapacidad es un documento que acredita la discapacidad en toda la Unión Europea. Cuando estén viajando por la Unión Europea simplemente enseñando esta tarjeta sin tener que hacer más papeleos, sin tener que dar explicaciones van a poder acceder a las condiciones especiales y los tratos preferenciales que pueda haber en el país en el que se encuentran viajando para personas con discapacidad como por ejemplo acceso prioritario o ayudas a la movilidad. La tarjeta europea de aparcamiento por su parte va a garantizar igualdad de acceso a las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. Esta es una muy buena noticia y un pasito más hacia una Europa más inclusiva y más accesible para todos. La tarjeta europea de aparcamiento por su parte va a garantizar igualdad de acceso a las plazas de aparcamiento por su parte va a garantizar igualdad de acceso a las plazas de aparcamiento. Gracias. 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 Gracias.